El juez Santiago Pedraz ha ordenado el registro de la sede central de GOWEX y de un local propiedad de una compañía de alquiler en la que se guarda documentación de la compañía. Con este registro, el juez de la Audiencia Nacional busca información sobre las auditorías de los últimos años, para de acreditar el falseamiento de cuentas que se lleva realizando en la compañía en los últimos 10 años. Pedraz también pretende encontrar información vinculante sobre la red de hasta 20 empresas pantalla, que podía haber utilizado Genaro García para falsear facturas. El registro, que comenzó a las 9 de la mañana, se produce después de que ayer el juez dejase en libertad condicional a García y le diese un plazo de 15 días para depositar una fianza de 600.000 euros. ¿Pienso pagar la fianza? Lo siento. La sentencia se produjo después de dos horas de declaración en las que el expresidente de GOWEX reconoció el falseamiento de las cuentas y aportó nueva documentación. Además, según el auto del juez, Genaro García dispone en Luxemburgo de una cuenta en la que acumulan más de 3 millones de euros. El próximo jueves están citados a declarar Florencia Maté, mujer del expresidente de GOWEX, y dos consejeros de la compañía, Francisco Manuel Martínez y Javier Solana.